Niveles de poder de Inosuke Hashibira, portador del aliento de la bestia y conocido como el rey de las montañas Antes de comenzar hay que aclarar que en este video hay spoiler del manga y además toda la información es de acuerdo al anime y manga, claramente desde mi punto de vista Bueno gente, antes de comenzar quiero decirles que los outracks de los videos los saco de este canal llamado Parosen Los outracks son realmente mamalones y lo mejor es que no tienen copyright, claramente la mayoría se basa en Demon Slayer Así que en la descripción te dejo un link de este canal, ahora si comencemos Inosuke primera temporada, su nivel comenzando llegaría a 3 cuartos de rango Mizunoto Inosuke hizo su aparición desde el capítulo 11 de la primera temporada, demostrando su gran agilidad y fuerza Como también su dominio del aliento de la bestia A diferencia de los demás cazadores Inosuke pasó el examen de la selección final muy rápido A tal punto de ser el primero en pasar Todo eso debido a que este fue criado en las montañas Su motivación de cazar demonios era muy grande debido a que le parecía divertido Todo eso hasta que se topó con el padre araña Una vez este humilló a Inosuke, apareció Giyitomioka, quien salvó a Inosuke con una imponente fuerza Ahí su motivación descendió, deprimiéndose por darse cuenta que a pesar de todo, siempre hay alguien más fuerte que tú Inosuke en el entrenamiento de la finca mariposa Después de un duro entrenamiento, el nivel de Inosuke subiría hasta Suguko Las palabras de Senobu Kocho emperraron a Inosuke a tal punto de entrenar sin descansar Junto a Tanjiro y Senitsu entrenaron duro hasta aprender lo que sería la respiración en enfoque completo en todo momento Uno de los requisitos que se pide para convertirse en un pilar Con esto ya aprendido, estos son capaces de romper esta calabaza de un soplido Claramente eso mejoró más las técnicas de Inosuke Inosuke en el tren infinito Según mi opinión, Inosuke en este punto estaría a tres octavos de Suguko Gracias al entrenamiento, Inosuke eleva tanto su nivel que fue de vital importancia en la batalla contra Enmu Su capacidad de ocultar su rostro tras la máscara fue esencial para que la técnica de sangre de Enmu no surte efecto en él Ese indicó una gran ventaja para el rey de la montaña Quien salvó a Tanjiro de una muerte segura Ya con la confianza en Tanjiro, estos hicieron una gran dupla que acabó con Enmu En el caso de enfrentar a Akasa, Inosuke estaba por muy debajo del nivel de la luna creciente 3 Prácticamente era como comparar a un dinosaurio contra una hormiga Por lo cual Inosuke ahí por primera vez sintió el verdadero terror Y no solo eso, sino que también sintió mucho dolor Por la pérdida del Donas, quien había dicho antes que iba a ser su futuro maestro Inosuke en el Distrito Rojo Aquí Inosuke llegaría a media tabla de Suguko Tras la repentina pérdida del Donas, más que nadie Inosuke recordó las últimas palabras del Pilar de la Llama Impulsándose así a seguir adelante y convertirse en un gran cazador Eso llevó a otro duro entrenamiento junto a sus camaradas Dicho entrenamiento donde mejoró en muchos aspectos Y entrando al arco del Distrito Rojo, el Inosuke nos muestra todo lo que mejoró Empezando por la agilidad que había mejorado hasta el punto de dislocar sus extremidades Dicha habilidad la usó para colarse en los túneles que había hecho la Ovi de Daki También aprendió una nueva habilidad que se basa en cambiar de posición a sus órganos Para que estos no sean afectados Así es como Inosuke se salvó de la apuñalada de Gyutaro Que según sus palabras, había sido mortal porque había apuntado en el corazón Y lo que ya se sabe es su enorme resistencia al veneno Aparte de estas habilidades, Inosuke mejoró y aprendió nuevas posturas para su respiración Ya que claramente esta es única Gracias a eso, el rey de la montaña tuvo la capacidad de cortar el cuello de Daki La habilidad de la detección de Inosuke mejoró considerablemente Ya que este incluso fue capaz de detectar túneles bajo tierra Y así ser el único en encontrar el almacén de comida de Daki Además de todo eso, Inosuke ya es capaz de rivalizar y cortar el cuello de un demonio de nivel pilar Inosuke en la vía de los herreros Según mi opinión, Inosuke estaría en este punto a tres cuartos de nivel Suguko En el arco de la vía de los herreros, Inosuke y Zenitsu no tuvieron protagonismo Pero sabemos que durante todo ese tiempo, estos estuvieron haciendo misiones y entrenando Así que su nivel claramente subió considerablemente Por los entrenamientos y experiencia que estos fueron reuniendo Inosuke en el entrenamiento Hashira En este punto Inosuke estaría entrando a nivel pilar En este arco todos los cazadores pasaron por duros entrenamientos de parte de los pilares Y Inosuke no fue la excepción Tanto como su agilidad, reflejos y resistencia habían mejorado Pero aparte de eso, el cabeza de jabalí En la última prueba aprendió lo que sería la acción repetitiva Esto es una concentración que agudiza tus cinco sentidos Y claramente te da mucha más concentración Pero en lo que más se destaca es en la inmensa fuerza que te da Esta técnica es casi igual a la respiración de concentración total Solo que esta se basa en ciertas palabras para realizarla Al utilizar la acción repetitiva Inosuke tuvo la suficiente fuerza para mover una roca gigante Y así pasar la última prueba de los pilares Inosuke en la fortaleza dimensional infinita Según mi opinión Inosuke estaría en octava tabla de nivel pilar En este arco Inosuke evoluciona muchísimo como personaje Debido a que al enfrentarse a la luna creciente 2 Se entera que este tuvo una madre que murió a manos de ese demonio Al enterarse Inosuke se emperra muchísimo Y demuestra muchas técnicas nuevas Como el corte ondulante divino O el corte volador E Inosuke era tan ágil y rápido que incluso Douma lo reconoció Pero aún así Inosuke estaba muy lejos de alcanzar el poder de la luna creciente 2 Y a dándole todo de sí en la batalla con el veneno de Shinobu Los ojos de Kanao y el corte volador de Inosuke Derrotan a lo que sería la luna creciente 2 Douma Dicho demonio realmente se confió demasiado Ya que nunca llegó a mostrar su verdadero poder Inosuke en la batalla final En este punto Inosuke llegaría al punto máximo de su poder Entrando a media tabla de nivel pilar En esta última batalla Inosuke y compañía se enfrentaron a lo que sería el progenitor de los demonios Y a pesar de ya estar herido por la batalla contra Douma Este peleó hasta el final Demostrando su gran resistencia en combate Estando en partes fundamentales de la batalla Incluso fue uno de los cazadores que intentó detener a Tanji el demonio tras el amanecer Sin duda Inosuke fue mejorando su personalidad durante todas sus batallas A tal punto de considerar la gran amistad con sus amigos en cada batalla Tanto como también mejoró hasta el punto máximo la respiración de la bestia Uno de los alientos más desgarradores de todo Kimetsu no Yaiba Bueno gente estos serían todos los niveles de poder de Inosuke Hachibira en la rey de las montañas Si quieres más contenido similar a este deja tu like y suscríbete para ser aún más en esta grandiosa comunidad Bueno yo me despido y hasta la próxima Gracias por ver el video